Nuestra señora rectora magnífica, la doctora Eymar Polanco. A los, al artista que inspiró las ideas, la obra, que gestó la obra, el maestro amable Sterling. A los señores vicerectores presentes en esta actividad, a los señores decanos y decanas de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cada mañana nos levantamos y nos damos el apoyo para construir, seguir construyendo los sueños que tienen cada uno de los jóvenes que llegan a nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. La señora vicerectora, vicedecana de nuestra Facultad de Artes, la maestra Adeli Subero, a todos los miembros del Consejo de nuestra amada Facultad de Artes, al señor exdecano de nuestra Facultad, maestro Juan Tiburcio, a todos los amigos que hoy están presentes en este evento importantísimo para nuestra Universidad y nuestra Facultad de Artes. Yo soy de teatro, vengo del mundo de la representación y yo quise iniciar con un texto que leí recientemente para que me inspiró y me llevó a reflexionar sobre este mural que se llama La Gloria Exalta el alma del artista. Dice así, en una antigua escena de la comedia del arte aparece el bufón en el escenario y pretende vender una casa. La pondera en los términos más encomiásticos y como prueba de sus palabras trae consigo una de sus piedras. Hablar del teatro universal equivale a mostrar una piedra y pretender con ella que los demás se hagan una idea de todo el edificio. El resultado dependerá del don de persuasión que posee el bufón, del poder de convicción que brote de la piedra y de la fuerza de imaginación de los presentes. Muy buenos días. Estamos muy agradecidos del arquitecto del universo por este día. Una ocasión de muchas formas especial para cada uno de nosotros. Un momento para celebrar la vida, para celebrar la memoria, para celebrar la esperanza. Un día mágico en que el propio arte nos convoca para revelarnos los méritos que esconden los muros de esta casa. Día memorable que suma encanto a esta fecha tan importante en la vida de la academia y de manera muy particular para nosotros los artistas, docentes, servidores y estudiantes que hemos hecho de este espacio en la vorágine de los tiempos con más fervor aún nuestra trinchera. Ni ciertas palabras agradeciendo, tratando de no olvidar ningún esfuerzo, ningún gesto, ninguna ilusión de las que han hecho posible la obra que tendremos delante de nuestros ojos, pero que desde sus inicios, desde antes del primer boceto, ya era posibilidad, futuro y aliento. Agradecer a la magnífica rectora, la doctora Inma Polanco, que movida en su sensibilidad quiso dejar una huella, un legado material que evidenciara su compromiso con los saberes que desde este espacio trabajamos. No dudamos en ningún momento en proponer una obra mural, un gran gesto plástico que contribuye a la construcción de nuestras identidades y que diera a nuestra facultad sello propio. Proponer el diálogo que despiertan las formas, los colores, la interpelación de esos seres, también mágicos, que desde allá arriba nos sugieren, nos interpelan y nos animan. Agradecer el voto de confianza de la señora rectora, proveniente del mundo de las necesidades prácticas, de las soluciones tangibles, nos permitió apostar a la comunicación simbólica, a la esperanza, a la fuerza y energía del arte para elevar nuestros espíritus, hoy más necesario que nunca y que ninguna otra cosa. Una canción, un trazo, una imagen, un gesto, es parte de la cura que necesitamos para ser sanados. Agradecer a todos los que han sido parte de este proyecto y han creído en el arte y sus calidades salvíficas en tiempos difíciles y en todos los tiempos. Consideramos y aprovechamos esta gran oportunidad de dejar para la facultad y para la universidad un mural surgido del genio y la mano del destacado maestro de las artes plásticas dominicanas y maestro, profesor meritísimo y fundador de nuestra facultad, el arquitecto amable Sterling. Para quien pida un fuerte aplauso. En medio de la coyuntura sanitaria, el maestro no vaciló en asumir el gran desafío y se motivó a crear una obra que plasmara el ideal formativo y artístico de nuestra facultad, del cual había participado el propio artista desde el comienzo, doblemente valioso y significativo. El trabajo no se hizo esperar y cuando nos dimos cuenta ya era un hecho, como nos dijo recientemente el estimado vicerector docente, pero lo hizo muy rápido. El artista desafiado por el muro comenzó a transformar la materia. Mientras la ciudad estaba en silencio, sacudida, desconcertada, efectante, como Prometeo desafiando también el fuego, el maestro asumía un reto que llevaba al límite sus fuerzas y la de todos. La obra fue hecha y damos gracias a Dios por eso. Agradecer todo el empeño de la gran familia de la facultad de artes, que en medio de batallas y reveses prosiguió hasta este momento haciendo de esta magnífica obra una conquista de todos. Agradecer al maestro amable Sterling por haber aceptado una obra tan importante a la cual le ha puesto tanto empeño y dedicación, desafiando con gallardía la gravedad y la adversidad. Este mural representa para muchos de nosotros la motivación para nuestros estudiantes de la facultad de artes, porque en ellos se ven representados, fortaleciendo su identidad artística y académica, una inspiración que llenará su imaginario con los nombres e imágenes que recrea y despiertan inquietudes para la investigación, los mitos, los dioses, nosotros. Una cara inspiración, aspiración que nos inquietaba desde que asumimos el decanato por las amplias resonancias de un mural con esas características realizado en este lugar, pero que se proyecta a toda la universidad y a la sociedad dominicana. Este mural que se levanta como un faro y eleva hacia los mundos posibles la mirada de todos. Agradecer muchísimo a los directores y profesores de nuestra facultad de artes, a los servidores que con ilusión de la epifanía preparamos el regreso de los estudiantes a un espacio que les acerca sus metas, pero que les hará sin lugar a dudas soñar más alto. El arte sigue, la vida sigue, y nuestra fe es ahora mayor, y tiene que serlo. Cuando todos despertemos de este mal sueño, en particular los estudiantes, encontrarán sus sueños más altos y su pasión más fortalecida. Como artistas, la comunicación simbólica es lo que podemos ofrecer al mundo, y el arte, esa herramienta puesta al servicio de la imaginación, al servicio de la fe, que puede conquistar y hacer a otros pensar y creer en mundos posibles. El arte y este imponente mural representa para la universidad y para la sociedad la casa que podemos juntos construir. Va a depender de nuestra capacidad técnica y humana de trabajar la piedra, de la piedra en sí misma y de nuestra propia capacidad de creer y de actuar. La casa existe, nuestra facultad. Solo tenemos que crearla, para eso hemos traído la piedra. El mundo que crea el artista es un mundo por crearse, un mundo real como posible. El artista solo trae su fe en la piedra, de que mundos mejores son posibles. Este mural, esta piedra, es esperanza, guía, intuición del plano de esa casa que con el trabajo de todos vamos a construir. Gracias por la visión profética del artista que vio la casa en la piedra. Entregamos la piedra a las autoridades de manera especial a nuestra rectora en Mapolanco con la satisfacción de haber conquistado paulatinamente su confianza en el arte. Entregamos esta piedra a todos nuestros compañeros de manera particular, al equipo que ha creído y que ha venido trayendo la piedra y sin el cual no hubiera podido llegar hasta aquí. Entregamos la piedra con la confianza de que construiremos juntos el edificio. Con gratitud del alma y confianza plena, entrego la piedra. Muchas gracias. Seguimos adelante. ¡Gracias!